1, 2, 3 Vamos, 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 vamos ¡No! 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 ¡Loжe! ¡Loge! 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 Toma ahí, toma ahí, una, dos Toma ahí, toma ahí, ¡entro! ¡No! ¡Arriba, arriba! ¡Seguridad, arriba! ¡Arriba! ¡Suscríbete! ¡No, stop, stop! Ancha a la otra ¡Ah ya, chaparra! ¡Date vuelta! No, no me puedo Tranquilo, tranquilo, chaparro ¡No! ¡Tranquilo, chaparro! ¡Taba! ¡Vale! Una más ¡Ey! ¡Trépido! ¡Sale! ¡Talquilo, mi chaparrión! ¡Pero voy a cortar el separación! ¡Espacio, un paí! ¡Ey! ¡Necesito otro más! ¡Necesito otro más! ¡Acá! ¡Un paí! ¡Uno más! ¡Talquilo! ¡Acá! ¡Intervención! ¡Ey! ¡Ey! ¡Esto dos más! Tranquilo, chaparro, tranquilo ¡Nos más! ¡Jale! ¡Entra! ¡Listo! ¡Sale! ¡Pay! ¡Pay! ¡Listo! ¡Jale! ¡Granero! ¡Granero! ¡Esta! ¡Esta! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy al lado! ¡Ey! ¡Sale! ¡Avanzamos! ¡Ey! ¡Tren! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Avanza! ¡Vamos a cubrir de aquel lado! ¡Dale! ¡Dale! ¡Ey! ¡Aguántenme! ¡Entraenme! ¡Vamos entrando! ¡Entrando acá! ¡Aguanten los disparos de aquel lado! ¡Aguanta! ¡Aquí de abajo! ¡Otro! ¡Vente! ¡Apóñalo! ¡Entra! ¡Rápido! ¡Muévanse! ¡Apóñalo! ¡Entre! ¡Vamos! ¡Entra! 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 ¡Busca la escalera! ¡Vente! ¡Dale! 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 ¡Cuidado ya! ¡Cuidado aquel lado! ¡Cuidado aquel lado! ¡Cúbrame aquel lado! ¡La ventana! ¡La ventana! ¡La ventana! ¡Tenemos este! ¡Vamos! ¡Ey! ¡Dos más! ¡Dos más! ¡Vamos! ¡Espacio! ¡Tengo la ventana! ¡Tengo esa! ¡Hay más ahí! ¡Ey! ¡No desfríes! ¡Ey! ¡Ey! ¡No desfríes! ¡Sale! ¡Vueves allá! ¡Apóyame aquí! ¡Hey! ¡Con este! ¡Apoya acá este! ¡Mueve todo! ¡Uno desfríes! ¡Uno más! ¡Vue para acá! ¡Ven! ¡Cúbreme esa puerta! ¡Esa puerta! ¡Hey! ¡Ahí está el otro! ¡Entren en esa! ¡Dos más! ¡Dos más! ¡Dos más! ¡Vale! ¡Uno vez! ¡Uno vez! ¡Ey! ¡Fueyase! ¡Apóyalo! ¡Ey! ¡Apóyalo acá! ¡Éntale! ¡Éntale! ¡Escurba! ¡Si no ves nada, no dispares! ¡Báque! ¡Báque! ¡Dale! ¡Se va a regresar! ¡Dale! ¡Pregunta que se va a hacer en la puerta! ¡Cuidado! 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 ¡Miren ahí! ¡No se va a ir para atrás! ¡Escurba! ¡Apóyalo! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Arriba! 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 ¡Suban! 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 ¡Un buen país! ¡Cállate ahí! ¡Va! 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 ¡Ya era ahí! ¡Ya era ahí! ¡Tranquilo! ¡No hay hirvido al loco! ¡Está limpio! ¡Está limpio! ¡Reviseme bien! ¡Ale! ¡Reviseme bien! ¡Reviseme bien! ¡Pregunta por radio que chequemos la salida de escape de ese güey! ¡No, no, no! ¡Ya está! ¡Ya está andamos! ¡Ya está andamos! ¡Ya está andamos! ¡Bóranlo! ¡Bórranlo! ¡Márralo! ¡Bórranlo! ¡Evamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos aquí! ¡Cállate! ¿Qué encontraron allá? ¿Qué encontraron ahí? Seguimos arriba Vamos arriba Escudo 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 Queda la intervención arriba Arriba Vamos con el escudo Dale Dale Buen país Vamos Seguridad allá Dale Vamos despacio Vamos despacio Vamos con ustedes Dale 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 Aquí los tengo Aquí los tengo cubiertos Dale Apóyale Apóyale ya Avance 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 Vente Aguanta 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 Avance Lo tengo aquí Avance 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 Enrique Entra Entra ¡Vente! Avance Avance ¡Vente! ¡VenrientUCK! ¡Vente! 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 Muchos cuartos Hay alguien aquí Aquí hay alguien ¿Por qué entran ahí? Revisen ahí, revisen abajo Los clases, todo Con seguridad Revisen rápido Levántalo, allá arriba Allá arriba Dale, apoyalos ahí con el escudo Dale, hey, deja la lumbra, vámonos Dale Apoyo, hey, hey, hey Tranquilo, tranquilo ¡Libro! ¡Largo, largo, largo! Cuidado, no hay tanta gente en el pasillo No hay tanta gente en el pasillo Espacio Sale, apóyalo Cuidado en el arco, hay otro pasillo allá Hay otro pasillo allá Arriba Arriba Al otro, al otro, vámonos al pasillo Me dicen bien Abajo de la cama Levanta la cama, lo tengo Levanta la cama, levanta la cama No pasa por la cama No pasa por la cama Si no pasa la pierna, ya veré ¡Vamos, se te va a dar! ¡Vamos, se te va a dar! ¡Tópelo! ¡Abre! ¡Sale! ¡Si alguien sale, te mueres! ¡Tírate al suelo! ¡Tírate al suelo! ¡Tírate al suelo! Voy ¿Quién es? Voy Entra, entra, entra ¿Quién es? Voy, voy, voy ¡Tírate al suelo! ¡Tírate al suelo! ¡Ahí está! Aguanta ¡Búscalo! 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 ¡Mátale! ¡Oé, dónde salió, juez! ¡¿Dónde salió? quebrarlo caíse caíse te quita nada vas a hablar vas a hablar arriba 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 nada cuantos 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 hombres cuantos hombres revisenme bien revisen bien 6 hombres 6 hombres había atrás abajo había 3 revisenme bien revisenme bien no se confíen que tenemos arriba revisenme por acá se peló uno ahí está el arma nada más revisenme bien ahí arriba todo arriba revísenlo bien si voy a no 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 puma 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 de roble tl veneno adelante adelante para r symbols aquí tengo la lupencia que voy a correr si afirma afirma hay que correrlo tal vez hay copiado Puma, Puma, de Roble Adelante para Puma, Roble Adelante, Roble Para Puma Tenemos tres masculinos Uno abatido Y tenemos dos femeninas Dos femeninas y dos masculinos vivos Y un masculino abatido ¿Ya está listo dentro? Sí, continuamos con la revisión Ya se puede entrar